del poeta español Mariano Peirú y su libro Estudio de lo Visible, Los que se quedan. Ya hace cuatro años me enviaste a conducir por una autopista de niebla y recuerdos, llena de miedo a no poder seguir. Toda la espiritualidad de ese momento se reduce ahora a algunas imágenes que retornan con la fuerza de lo reprimido, con la habilidad de la indiferencia. Mi única cómplice viaja a mi lado, me lleva siempre un poco más lejos, hacia donde ya estuvimos. Se hace tarde, cualquier día volvemos a empezar. Los espacios cerrados. Tendrás que ejercitar los ojos recogiendo las nubes que te envío, la limpia altura de las chimeneas que diseminaban olor a azúcar por toda la ciudad, las imágenes que arrastra la corriente subterránea. Ahora sí que empuja el viento. Viene entre las estatuas para agitar emociones antiguas que aún no tienen nombre, para golpear las puertas de los espacios cerrados donde la culpa circula con fluidez, donde vibran las mentiras y el pasado se sueña diferente. Está nevando mucho. Todo es blanco fuera de mí.